Oye, y mira que este es el super, super, super grupo Y vaya saludo para Miguel de Lechicaio, allá vamos ¡Vamos, Piti! ¿Cómo voy a recordarte? ¿Cómo voy a extrañarte? ¿Cómo podré olvidarte si he nacido para amarte? Ay, amor, 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 no puedo más Ay, amor, 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 vuelve ya Cariñito, ¿qué me has hecho? Que no dejo de pensar Pero no, que no, que no, no puedo más Ay, amor, 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 ¿dónde estarás? Amorcito, ¿por qué no vienes? Cada día sufro más Ay, amor, 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 no puedo más Ay, amor, 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 vuelve ya Es el sueño del super grupo, mami Así que se va allá Música Cariñito, que me has hecho, que no dejo de pensar Pero no, que no, que no, no puedo más Ay amor, 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 donde estarás Amorcito, porque no vienes, cada día sufro más Ay amor, 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 no puedo más Ay amor, 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 vuelve ya Eso Y vamos a Ica, Chincha Cañete, super truco Música Música Música